¿Qué vale más una mirada de tus ojos? ¿Qué vale más en el camino de la noche? ¿Qué vale más si mi razón desorientada fue esta canción desesperada? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Nada comparable contigo. Nada con tus labios nocturnos y tus caricias. ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más la salvación de mi destino? ¿Qué vale más si presentirte ya perdida o que me dejes una herida? ¿Qué vale más? Dime, ¿qué vale más?